Nuevo misterio resuelto, por fin descubrimos quién es el gato que acompaña a Sakura y por qué estaba tan rara. Bienvenidos CarCaptors a un nuevo vídeo en OtakuPress, esta vez hablaremos del capítulo 67 del manga que son 28 páginas de pura emoción. Antes de empezar, es cierto amigos, hice un vídeo corto anteriormente explicando la confirmación de que el tomo 14 será el último y acá ya tengo en mis manos el tomo 13 donde se lee ese aviso que sigo aún sin procesar del todo, pero pronto les compartiré una reflexión más amplia y de paso un unboxing por supuesto. Pero vamos ahora sí al rápido resumen y reflexión del capítulo 67 de Clear Card. No dejo pasar la portada esta vez porque miren nada más qué arte precioso, estos detalles son los que me hacen amar aún más a Clamp. Teniendo aquí las dos cartitas espejo, ya mis expectativas estaban al máximo y por supuesto que esta vez tenemos respuestas. Nos habíamos quedado en que la reina roja acá a Kijo había aparecido en escena luego de que el misterioso gato llevara a Sakura a su castillo, pero todo empieza con nuestro adorado Shaoran. Ya habíamos descubierto que la suegrita, su madre, líder del clan Li, había puesto el hechizo para que Shaoran diferenciara a Sakura y fue una técnica 100% efectiva, tanto que ni su propio hijo la rastreó. Pero empezando el capítulo 67, Shaoran por fin se da cuenta que fue su mamá la que estuvo detrás de esa técnica y en realidad esto en parte lo ayudó a que pudiera mantenerse junto con Sakura en el mismo mundo, lo que significa que cuando se reencuentren ahora sí podrán tocarse todo lo que quieran y yo espero mínimo un abrazo. Regresemos ahora con la historia porque también vemos a espejo y a la carta flight que le está permitiendo volar a Shaoran. La carta espejo recuerda que anteriormente la carta clear mirror copió el poder de la carta flight y ella se acuerda de Shaoran por lo que les ayudó. Todo esto que hablan ocurre mientras vuelan por cierto. Espejo se disculpa con Shaoran porque no pudo evitar que Kaito la usara en su contra y miren nada más su lagrimita, la verdad es que Kaito llegó ya demasiado lejos. Shaoran asegura que no fue su culpa y es consciente que aún le falta experiencia. Al ratito se da cuenta que no tiene ninguna carta Sakura a su lado más que espejo. Lo más preocupante es que luego la carta espejo dice que las otras clear card también están allí pero no se sabe si le responderán a su dueña o sea a Sakura. Los tres incluyendo flight están decididos en ir a salvar a Sakura y van en camino. Mientras tanto Sakura parece reconocer a Akiho por un segundo pero algo le impide recordar del todo y sigue en su papel de Alicia. Akiho le presenta a quienes realmente son Touya y Fujitaka o mejor dicho las cartas Kindness y Choice. Aquí también Akiho asegura que la guiará por su mundo y es así como llegan al jardín botánico, un lugar lleno de memorias de la reina y de alguien más. Sakura sigue pensando que olvida algo especialmente porque siente que ha estado allí con alguien especial para ella así como alguien querido y su persona especial. En otro momento tenemos a Momo comunicándose con este mundo pero ¿con quién? Aquí descubrimos por fin que el otro gato, el que acompañaba a Sakura, era realmente Kaito. Momo de alguna manera muestra su descontento por lo que está haciendo Kaito pero también nos cuenta que ha usado las dos cartas espejo y fue con la clear card como pudo imitar a Shaoran. Mientras le da una especie de sermón, el gato o sea Kaito asegura que debe darse prisa más aún sabiendo que ese mundo está dentro de las páginas del libro de Momo. Momo asegura que la historia ha empezado y se acerca al principio del final. Mientras tanto en el mundo real Yukito le da el pase a su fiel acompañante de Yue para ayudarlo a continuar con su hechizo. Por primera vez vemos que Yue le pide ayuda a su modo a Ruby Moon y ella no duda en regresar a su verdadera identidad para continuar siendo su batería. Yue entonces piensa en voz alta que si Shaoran no sale de esta lo golpeará de verdad esta vez. Touya se suma a la amenaza y pide que Shaoran saque a su hermana pronto de este hechizo. Pensaba que era un error de traducción pero no amigos si le dice Shaoran Lee su nombre completo en lugar de mocoso y estoy segura que no soy la única que por fin comenzó a escuchar campanitas de boda porque esta es la primera vez también que Touya lo llama por su nombre. Y así amigos acaba el capítulo 67 del manga de Sakura Clear Card. El próximo capítulo el 68 llegará el 29 de noviembre. Amigos estamos realmente resolviendo los misterios más relevantes ya de camino al final aunque quedan muchísimos todavía. Empecemos entonces con el análisis. Voy a comenzar con los detallitos más rápidos y de ahí les hablo de cómo todo indica que Sakura y Akiho han cambiado de lugar en este mundo con respecto a la magia. Les dejo también la línea de tiempo aquí abajito por si desean saltearse hasta esa parte. Primero aún nos queda duda cómo exactamente es que la carta Clear Mirror terminó con Kaito y sin avisar nada a Sakura o dejarle al menos una pista. La palabra robar no es utilizada así que quizás fue otra técnica. Por otro lado me gustó mucho que Shaoran se diera cuenta algo tarde pero a fin de cuentas pudo reconocer que el hechizo que no le permitía tocar a Sakura venía de su madre. Ella nos advirtió que el hechizo de Shaoran no fue completado y por eso es que Kaito aprovechó ese vacío para apoderarse de la carta espejo. Es cierto que fue un error de Shaoran pero la verdad es que es demasiada presión ya saber que será el próximo líder de su clan y que debe aún ser más poderoso todavía y esto para proteger a sus seres queridos. Les confieso también que me preocupa que espejo dijera que las otras Clear Card podrían no estar del lado de Sakura y me da terror pensar que las cartas con la apariencia de Touya o Fujitaka podrían no apoyarla. Ahora sobre Sakura la tenemos bloqueada de alguna manera inmersa en su papel de Alicia lo que nos explica que no se haya dado cuenta que ese gato no es Shaoran y que ande tan preguntona siguiendo el guión de la obra. Es decir, la están manipulando tanto como a Kijo y la verdad no me parece justo, no sólo por el tema de la magia y quién es más poderoso que quién, eso lo dejaré en un segundo plano, sino porque de alguna manera refleja justamente eso que le falta a Sakura que es madurar. Estamos hablando de un adulto manipulando a un niño que lo haga Kaito, la verdad es realmente cruel. Es una presión tremenda la que tiene Sakura, casi como la que tiene Shaoran por ser el futuro líder de su clan y no es todo color de rosa como lo pinta Kaito en la vida de Sakura. Pero bueno, ya tendremos otro momento para hablar más de ese detalle que tiene mucho que ver con la trama. Como curiosidad seguimos viendo las cartas Clear en el escenario y esta vez tenemos a Transfer con la reina roja, además de Flight que vimos al inicio claro. Pasando al siguiente punto, déjeme mostrarles mi decepción al confirmarse que Kaito usó la apariencia de Shaoran para engañarla. La verdad es que sí, tiene sentido porque el gato es claramente como personaje, el mismo Kaito es negrito y todo, pero no imaginaba que se iba a apoderar de la imagen de Shaoran. La verdad es que lo veía poco honorable para el estatus de Kaito. Estoy esperando realmente que Shaoran se dé cuenta para que se prenda esto y espero al menos un arañazo del verdadero gato Shaoran. Yo realmente pensaba que para Kaito sería de alguna manera rebajarse al usar la apariencia de Shaoran y no porque fuera el menos, sino porque de alguna manera está admitiendo que lo necesita para su plan, pero parece que le da igual tener que ocultar su imagen, su identidad. Aunque estamos seguros que no será para siempre, confiamos en nuestra Sakurita. Y ya estoy esperando la escena de los dos Shaoran para que comience a sonar en mi mente la canción de Tsubasa. Estoy segurísima que no seré la única. Tras ello pasamos a algo increíble. Hemos visto cómo en el manga y en el anime Touya le dice mocoso y esta es la primera vez que lo llama por su nombre completo, así que yo creo que podríamos casi casi confirmar que ha sido aceptado en la familia. Déjenme sus reacciones aquí abajito que fue un cierre de capítulo increíble. Por último, debemos estar conscientes que todo esto ocurre en el libro que protege Momo y eso más o menos ya lo sospechábamos por el cambio del nombre de la obra de Naoko. Ella ya había comentado que le puso a Alicia en el país de los relojes justamente por la conversación que tuvo con Akiho. Esto me da esperanza de alguna manera porque recordemos que aún no hemos visto el anillo de la mamá de Akiho, de Lili en acción, así que creo que llegará el momento en el que Momo le pondrá un freno al propio Kaito quizás. Ahora que ya sabemos que todo esto ocurre en el libro de Momo, es mucho más evidente que lo que ha hecho Kaito es intercambiar un poco la vida entre Akiho y Sakura. De hecho, esas palabras también las usa Momo en este diálogo y en parte es cierto. Son las cartas clear algunas de estas las que se han acercado a Sakura, en algunos casos la han ayudado, pero si se dan cuenta en realidad también hay otras cartas que parecen estar bajo el poder de la Reina Roja y esto es evidente con Transfer sobre todo que fue utilizada por la Reina Roja para transportarse al Jardín Botánico. Entonces, ¿qué podríamos esperar? Al menos en este mundo es seguro que veremos a Akiho usando algún tipo de poder, aunque ya sabemos que en el mundo real ella no aspira realmente a tener magia, sino a ser aceptada y recibir el mismo cariño que ella ofrece. Por otro lado, seguro veremos a Sakura indefensa sin magia, pero con amigos y aliados que la defenderán. Así, la gran lección de Clear Card es que la magia realmente no te hace feliz, sino la compañía, lo que das y lo que recibes de tus seres queridos. Finalmente, el amor. Eso es algo que aún Kaito no comprende aún teniendo esa cabecita de genio de la magia. Al respecto, también hay algo que causa un poco de confusión y ese es el tema del hechizo que lleva Akiho, así que por si acaso lo voy a reiterar. Akiho en sí es un objeto mágico que de alguna manera almacena y no confirmamos aún del todo si roba magia también, pero así como ella puede perder su alma debido a este hechizo, también existe el libro de Momo que sólo ella puede leer. Akiho le puso ese nombre tanto al libro como a la protectora del mismo, o sea, a Momo. Es decir, hay dos libros, uno dentro de Akiho y otro es el que siempre lleva con ella, que es el libro que protege Momo. En ese sentido, la gran pregunta que tengo es ¿cuándo los malvados del clan y de la sociedad de magos harán escena? Akiho también es manipulada, recordemos por ellos, y es probable que sean ellos el mayor peligro para todos debido a que seguro querrán apoderarse del poder de Sakura, y eso la verdad es lo que estoy esperando porque eso es lo que cambia por completo el escenario de Clear Card de tener un verdadero enemigo en esta serie. Hasta aquí llego con mi reporte amigos y ahora los leo a todos, así que dejen sus teorías locas en los comentarios. Lo sé, lo sé, será una tortura esperar un mes sabiendo que ya tenemos casi fecha límite de la historia, pero esperemos con paciencia y démosle mucho mucho amor a estos últimos capítulos del manga. ¡Nos vemos muy pronto!